Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a los Valles del Tuy, Bella Cuba. Saludos a todo el pueblo de los Valles del Tuy. Allá están, miren, miren, en las montañas, encaramados en las montañas. Este pueblo revolucionario, enérgico. Saludos a los vecinos por allá. Mira, ya se está levantando un patino de dormir el camarón de la tarde. Saludos a todas y a todos. Estamos aquí en Cuba para nosotros entregar Venezuela. Venezuela, atención, Venezuela Bella, para nosotros entregar la vivienda 2.700.000. Hito histórico, 2.700.000. A una familia humilde de la patria venezolana. 2.700.000. El camino de la gran misión vivienda Venezuela. Mira, bien señalado, bien diseñado. Vamos andando nuestro camino. Caminos abiertos para la vida, para lo bueno, para lo grande. Saludos al pueblo y los invito a estos niños y niñas. ¡Eje! Saludos, miren, saludos a todas, a todos. ¡Eje! ¿Cómo está la alcaldesa, camarada? Saludos, pues. ¿Ah? Rosalís, a ti te voy a dar la vivienda 2.700.000, Rosalís. ¿Ah? ¿Cómo te sientes, Rosalís? Orgullosa, orgullosa. Y contenta porque voy a ser la beneficiaria de la casa 2.700.000. Esto es posible solo en revolución. Así es, bueno, y acompáñame, ven acá. Primero develamos el hito. Saludos a estos niños y niñas. Vamos a saludarlos de cerca. A todas y a todos. Tan bonito, ¿vale? Bonita. Saludos. Mira, una cartica que me está dando él, disimuladamente. Gente, ¿ah? Saludos, camarada. Saludos aquí. Estás creciendo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¡Sí! Saludos, vale. María Moñito. Hola, María Moñito chiquita. ¿Cómo están ustedes? Saludos, pues, a todas. Y los invito para que develemos este hito 2.700.000. Vamos a ver por aquí cómo, junto al ministro Villarroel, ministro del Poder Popular para la Vivienda, junto al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro, junto a mi esposa, Silvia Flores, junto al pueblo, los niños y niñas, aquí cerca, por favor, a la una, a las dos, a las tres, 2.700.000 viviendas. Meta cumplida rumbo a los 3 millones de viviendas. ¡Que viva la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo! ¡Fiesta, fiesta grande! ¡Vamos, video! ¡Video! ¡Los hitos de la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Venezuela, adelante! El 27 de noviembre del 2011, la gran misión Vivienda Venezuela logra el primer hito con la entrega de 100.000 hogares construidos en revolución. Desde aquí, se escribe sobre las páginas de la historia contemporánea de la nación. Miles de actos de amor y justicia social abrieron paso a la consolidación de una patria nueva que dejó atrás décadas de exclusión social, desigualdad y violaciones a los derechos humanos de quienes lucharon por la justicia. Grandes y emblemáticas edificaciones como Ciudad Fabricio Jeda Desarrollo Habitacional Hugo Chávez Ciudad Maracaibo Villa Jade Urbanismo La Muralla 2 Desarrollo Habitacional Ciudad Caribia Ciudad Bicentenario Urbanismo Ciudad Socialista Tuna Urbanismo Los Cedros Y el Urbanismo Mirador de Caixa son algunos de los ejemplos tangibles que además de convertirse en referencia mundial, reflejan el trabajo incansable de un gobierno que pese al asedio político económico nacional e internacional se reinventa estrategias para cumplir con las metas del 2019 al 2025 entre las cuales destaca a superar la edificación de 5 millones de viviendas a través del carnet de la patria. Hoy celebramos la entrega de 2.700.000 viviendas dignas un logro más para el beneficio del pueblo venezolano Estamos seguros que con cada hito la gran misión Vivienda Venezuela desmonta la canalla mediática y demuestra el mundo y avanza junto al conductor de victorias presidente Nicolás Maduro Moros para consolidar la paz política garantizar la recuperación económica y la protección social del pueblo Gran misión Vivienda Venezuela producir y construir para vencer Gran misión Vivienda Venezuela pica y se extiende Gran misión Las misiones y grandes misiones de la revolución fundadas por el comandante Chávez Seguimos en el camino de Chávez Somos los que seguimos en el camino Si usted pregunta ¿Quién sigue en el camino de Chávez? Sigue Maduro junto al pueblo en el camino de Chávez construyendo 2.700.000 viviendas Y este mismo año llegamos a las 3 millones de viviendas Llueva truene o relampaguee llegaremos a 3 millones de viviendas este año 2019 cumpliendo el plan de la patria rumbo a las 5 millones de viviendas 2025 y aquí voy a tocar el apartamento de la vivienda de Rosaliz planta baja 1A No hay timbre Rosaliz te vuelvo a ver ¿Cómo está mi presidente? Bueno feliz de estar contigo y aquí está la llave miren Rosaliz 2.700.000 Toma tu llave Rosaliz tu llave de tu apartamento tu techo propio para ti y para tu familia Gracias presidente de verdad muchísimas gracias orgullosa de haber tenido la casa número 2.700 de verdad 2.700.000 Vamos a tomarnos un café un saludo a la familia ¿De mi familia? Hola ¿Cómo te llamas tú Nicole? ¿Igual que yo? Sí Nicole ¿Qué edad tienes tú Nicole? 9 9 años Eres grande ¿Oíste? Alta ¿Qué estás estudiando? Cuarto A ¿Ya estás terminando? Sí Bueno rumbo al quinto grado Ángel Villarreal ¿Eres un angelito? Sí ¿Te portas muy bien? Sí ¿Juegas béisbol o fútbol? Nada de eso ¿Qué te gusta jugar? Béisbol Eso ¿Qué edad tienes tú? Seis Seis años Ángel ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien Gracias a Dios Presidente Agradecido con usted por todas estas cosas que nos está dando y bueno primeramente por la vivienda y gracias a Dios y a usted Presidente que todo en revolución es posible gracias por nuestra vivienda que la teníamos nueve años esperándola bueno vamos a sentarnos por aquí con Silvia Silvia por favor adelante vamos a sentarnos por aquí al lado Rosaliz bueno gobernador Héctor Rodríguez la alcaldesa de Cuba Gabriela adelante por favor siéntense donde puedan miren bueno vamos a compartir este momento yo quisiera que nuestra alcaldesa Gabriela esta joven lideresa de los valles del Tuy les diré un saludo a nuestro pueblo este día tan emocionante tan importante un saludo de nuestra alcaldesa Gabriela adelante muchas gracias presidente agradecer en primera instancia su visita acá a la tierra de Zamora que con orgullo pues lo recibimos con los brazos abiertos aquí estamos los hijos de Zamora de Apacuana orgullosos por supuesto de acompañarles en esta lucha en estos momentos de grandes dificultades usted ha demostrado un talante importante de valentía y sobre todo de perseverar el legado del comandante Hugo Chávez y para muestro un botón que hoy estemos recibiendo acá en el municipio Urdaneta la vivienda dos millones setecientos de esta compañera que nunca perdió la fe en la revolución bolivariana que tenía su fe puesta en que gracias a este proyecto del comandante Hugo Chávez al proyecto de Bolívar iba a ser posible que tuviese su vivienda digna y hoy es posible así que para nosotros nos viene de mucho orgullo acompañarles y cuente usted con el pueblo de Cuba con el pueblo de Urdaneta de hombres y mujeres combativos que vamos a seguir luchando junto a usted hasta vencer aquí no nos rendimos y que retumbe en todo el mundo que aquí esté un pueblo valiente al lado de usted firme presidente gracias por todo lo que hace por el pueblo de Venezuela por el pueblo de Miranda junto a nuestro gobernador Héctor Rodríguez a quien agradecemos también el apoyo y por supuesto a nuestro equipo muchas gracias muchas gracias a esta juventud lideresa esta juventud del liderazgo legítimo de la revolución bolivariana siempre lo digo lo digo en tu hogar Rosalí Ángel siempre lo digo la revolución bolivariana es de verdad tiene un liderazgo profundo profundo histórico y que se ha ido transmitiendo de generación en generación y la juventud ustedes que eran niños y niñas hace 20 años eran los niños y la juventud que se levantaba cuando empezaba la revolución bolivariana de la mano de nuestro comandante Chávez hoy ya son los líderes los padres y madres de familia de 30 años 35 40 años así como nuestro gobernador Héctor Rodríguez un joven gobernador líder revolucionario de Miranda y líder revolucionario de nuestro país también la revolución ha sabido promover preparar a la juventud educar darle valores darle oportunidades y más que oportunidades garantizarles el futuro garantizarles el presente yo quisiera que Rosalí nos hiciera una reflexión Rosalí de este momento cuando recibes tu vivienda es la 2.700.000 todo lo que pasaste debe pasar por tu mente ¿cómo te sientes Rosalí? bueno primeramente me siento muy agradecida y le doy gracias a Dios ante todo primeramente a él porque él es el que todo lo puede luego le doy las gracias a nuestro presidente Chávez porque gracias a él él fue el que hizo la función de las viviendas luego sigue usted mi presidente que continuó su legado y lo seguirá continuando donde esté yo está Chávez así de sencillo así es por ahora y para siempre así es presidente bueno yo vengo de un refugio del municipio Sucre parroquia Caucahuita donde duré nueve años en el refugio sí con mis hijos desde el año desde la lluvia del 2010 ajá nueve años tengo mis hijos mi esposo no puede quedar ningún refugio Villaruel por el amor de Dios a diciembre de este año no puede quedar nadie en ningún refugio ¿cuánta gente queda en ese refugio? deben de quedar aproximadamente como unas 15 familias ah bueno 15 manejable y rápido vamos a lograrlo gobernador vamos a lograrlo compañero Aristóbulo Isturi está Aristóbulo aquí vale bienvenido Aristóbulo bienvenido ah el negro Aristóbulo bueno que nadie quede que nadie quede de aquí a diciembre logremos esa meta esa meta ¿no? por favor continúo con mi historia este bueno fue tanto que yo desde los 18 estoy con las con las botas puestas como quien dice desde mi presidente Hugo Rafael Chávez Fría y seguiré seguiré mi legado porque yo creo en la revolución y voy a hacer que mis hijos sigan este legado familias bolivarianas chavistas y revolucionarias eso todos los días surge por eso somos mayoría somos alegría somos el pueblo de Hugo Chávez Fría más nada pues todo lo que converso me sale en verso Rosalín me siento muy feliz de estar en la sala de tu hogar yo también me siento contenta nunca me imaginé tenerlo tan cerquita de verdad y bueno Héctor contigo todo fue posible gracias venimos desde nueve años un gobierno un alcalde opositor y un gobernador opositor que nunca nos miró nunca por eso te agradezco y te doy las gracias te doy las gracias porque nos miraste y nos prestaste tu apoyo de verdad gracias Héctor bueno que Dios nos bendiga en este día feliz aquí estamos construyendo ministro Villarroel más de cuatro mil viviendas esto es un proyecto hecho con Portugal atención Portugal con los portugueses iniciamos recuerdo que vino aquel canciller Pablo Porta yo era canciller y lo recibí Pablo Porta y estaba empezando la gran misión vivienda Venezuela y vine con él mandado por el comandante Chávez a iniciar estos proyectos que hay que culminarlos ¿cómo va este proyecto? ¿cuántas viviendas hemos culminado? ¿cuál es la meta de este proyecto en particular en donde estamos el día de hoy? sí este es el proyecto mi comandante presidente de Ciudad Zamora que tiene una proyección de cuatro mil doscientas viviendas y hemos construido con estas ciento veinte que estamos entregando hoy dos mil ochocientas sesenta viviendas que van a beneficiar a estas dos mil ochocientas sesenta familias nosotros vamos a seguir avanzando junto a esto hay una planta que es parte de la transferencia tecnológica de paneles prefabricados que permite construir de manera muy acelerada y de muy buena calidad ¿cómo está esa planta? esa planta la inauguré yo junto al canciller de Portugal está operativa correcto entonces como es un día de felicidad dos millones setecientas mil viviendas este mismo año llegamos a tres millones que es la meta que nos dejó el comandante Chávez deben recordar ustedes deben recordar comandante Chávez en principio puso una meta de dos millones de viviendas y luego la reprogramó y colocó una meta grande tres millones de viviendas ahí mismo salió la derecha a decir imposible no se puede construir decían que era misión maqueta decía un bandido asesino terrorista que ahora vive en Bogotá Julio Borges terrorista asesino ladrón misión maqueta aquí está tu maqueta ladrón terrorista asesino aquí estamos construyendo las viviendas del pueblo y ya llegamos con bloqueo económico con bloqueo financiero con persecución económica con guerra económica nada nos ha detenido hemos llegado a la vivienda dos millones setecientos mil y lo digo comprometido en Dios Padre Todopoderoso llueva trueno relampague este año entrego la vivienda tres millones y avanzo hacia la vivienda cinco millones año dos mil veinticinco o más o más y para seguir avanzando en esa meta vámonos directo al estado Zulia de Miranda al Zulia del gobernador Héctor Rodríguez vamos al gobernador Omar Prieto allá se encuentra en el urbanismo Jesús de la misericordia Jesús Jesús de la misericordia allá en la parroquia Concepción saludo a todos mis amigos de la Concepción y mis amigas de la Concepción municipio Jesús Enrique Lozada estado Zulia vamos a entregar ciento diez viviendas de la gran misión vivienda Venezuela en el urbanismo Jesús de la misericordia Adelante estado Zulia Saludos presidente desde la tierra del sol amado desde este hermoso estado Zulia desde el urbanismo Jesús de la misericordia hoy acá con nuestro gobernador Omar Prieto con nuestro alcalde con el poder popular como siempre haciendo los sueños realidad aquí haciendo entrega de ciento diez viviendas ciento diez viviendas que van a beneficiar a quinientas sesenta personas estas ciento diez viviendas que son hogares con sus servicios básicos con sus todas sus necesidades cubiertas para el buen vivir establecido en el plan de la patria y en nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela es por eso señor presidente que hoy en su nombre esta población hermosísima con niños alegres con toda la población enaltecida y enamorada con sus viviendas dignas en pleno escenario de bloqueo económico seguimos entregando dignamente estas viviendas por eso nuestro gobernador Omar Prieto bueno quien va a ser entrega en su nombre presidente a las familias que hoy son dignificadas gracias a la gestión de la revolución bolivariana rumbo al socialismo así que bueno gracias 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 ministro un saludo camarada presidente desde el Zulia en compañía del alcalde del municipio Jesús Enrique Lozada Junior Mujica municipio productor municipio potencia estamos entregando 110 viviendas en la parroquia de la concepción a la familia Villasmil familia trabajadora que historia la de esta familia camarada presidente luchadora siempre con la fe puesta en nuestro legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y por supuesto la fe y la esperanza colocada en usted que a pesar de la guerra económica como así lo ha expresado nuestra ministra usted no ha cedido ni un segundo ni un espacio en seguir invirtiendo para que nuestro pueblo pueda seguir teniendo felicidad y pueda seguir teniendo la esperanza aquí que desde este estado estado combativo que sigue en pie que está batallando y que pronto tendremos la victoria absoluta le agradecemos en nombre de todas las familias que han recibido vivienda más de 200 mil y este año más de 57 mil estas viviendas dignas en un urbanismo hermoso que no tiene nada que envidiarle a ningún otro urbanismo amplio donde los niños pueden jugar recrearse muy seguro todo cubierto y en nombre de toda esta familia y en nombre del pueblo del Zulia agradecerle y hacerle la entrega formal a la familia Villasmil de la llave de su vivienda a su niña hermosa excelente estudiante camarada presidente familia trabajadora humilde y sé que este será un ejemplo en el Zulia y por supuesto también en Venezuela para que sigamos colocando nuestro corazón en la esperanza de nuestro legado y en la esperanza de un gobierno socialista Chávez vive la patria sigue la patria sigue y sigue con la gran misión vivienda Venezuela un aplauso al Zulia Omar Prieto grandes gobernadores que tiene la patria nuestro hermano Omar Prieto y aquí estamos compartiendo con nuestro querido hermano Héctor Rodríguez gobernadores legítimos del pueblo de Venezuela con liderazgo así como Gabriel aquí en el municipio Zamora aquí en Cuba son líderes que han surgido de las nuevas generaciones un liderazgo constructivo propositivo que avanza hacia una Venezuela mejor gran misión vivienda Venezuela la perseverancia quien persevera vence triunfa decía nuestro libertador Simón Bolívar aquella frase que nuestro comandante Chávez recordaba siempre trabajo y más trabajo constancia y más constancia para tener patria amor y más amor perseverancia y más perseverancia un saludo por allá aquellos niños y niñas mira tropel de niños y niñas mi saludo cariñoso a este pueblo desbordado de ganas de vida ganas de futuro desbordado de sonrisa este pueblo saludo a todo el pueblo de los valles del Tuy que vivan los valles del Tuy muy bien excelente y además tenía que yo decirle un saludo al grupo de salsa ya vamos a tocar saludo a todos y a todas camaradas se le ve la sonrisa corazón salsero bueno tenemos que continuar la la vía del socialismo bolivariano perseverar en el rumbo en el camino del socialismo bolivariano nosotros en la gran misión vivienda Venezuela no solamente está lo físico Aristóbulo compañero profesor yo quiero insistirle a todos los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela a los viviendos venezolanos quiero insistir en la necesidad de la organización la organización vecinal la organización comunal en cada urbanismo construido tiene que haber un consejo comunal una comuna tienen que insistir los CLAP funcionar los comités locales de abastecimiento y producción ¿cómo va el plano organizativo Aristóbulo? de los consejos comunales de las comunas del movimiento popular organizado en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela por favor se está trabajando en todos los urbanismos y no solamente la organización comunitaria que es importante también se está haciendo el ejercicio de la convivencia de las normas de convivencia que es muy importante porque muchos urbanismos como usted sabe si nos descuidamos es destruido por la propia gente y no se convierte en beneficio si la gente no está organizada la organización es fundamental y lo venimos trabajando y sobre todo ahorita estamos acompañando la organización presidente con la lucha por la protección integral de las víctimas de la guerra económica porque muchos compatriotas la guerra económica y el impacta a todos pero hay gente que es más impactada la gente que tiene la población de situación vulnerable y la organización ayuda porque juntos todos podemos solucionar los problemas de manera presidente que ya estamos en 50 mil consejos comunales y más de 3 mil comunas ahora en los urbanismos estamos dándole un tratamiento especial porque además de la organización se está haciendo el trabajo de convivencia que es muy importante muy importante y muchos urbanismos que tienen tiempo estamos trabajando a la recuperación y rehabilitación de tu urbanismo con la participación comunitaria correcto este año hemos culminado y entregado 200 mil viviendas ya 200 mil 567 viviendas la meta supera los 500 mil viviendas de este año y en el plan de la patria 2025 colocamos una meta que estoy muy pero muy seguro que vamos a superar llegar a las 5 millones de viviendas yo creo que es una meta baja lo sigo pensando de todas maneras esa meta se está reorganizando se está reevaluando y estoy seguro que vamos a pasar los 5 millones quiere decir que para el año 2025 ya más de 20 millones de habitantes 20 millones de venezolanos y venezolanas estarán viviendo en su techo seguro en su techo propio de la gran misión vivienda venezuela este año ya llegamos a más de 12 millones de venezolanos 3 millones de familias vamos a llegar este es un plan único en el mundo si quieren hablar de derechos humanos si quieren ver los derechos humanos vean lo que hace la revolución bolivariana con la gran misión vivienda venezuela para que el pueblo viva como un ser humano en su vivienda segura en su techo seguro aquellos que quieren hablar por hablar 2 millones 700 mil viviendas naguara plan de la patria 5 millones 45 mil viviendas reurbanizar reorganizar todo nuestro país pensar y repensar todo nuestro país y yo voy a darle fíjense ustedes estén pendientes gobernador Héctor Rodríguez está aterrizando llegando de la isla de Barbados estuviste en Barbados ¿verdad? gobernador Héctor Rodríguez está llegando de Barbados de la mesa permanente de diálogo que hemos establecido con las oposiciones de Venezuela yo voy a hablar de eso quiero que Héctor Rodríguez informe a nuestro pueblo en cadena nacional de radio y televisión estamos en cadena nacional de radio y televisión pero antes de informar Héctor llegaste hoy en la madrugada correcto presidente llegamos en la madrugada y ya llegamos trabajando tenemos todo el día desplegados en el estado ¿y tienes buenas noticias? tengo buenas noticias ¿quieren escuchar esas noticias? primero vámonos directo al estado Falcón pendiente pues no se despegue de su televisor no se despegue de su teléfono no se despegue de su radio no se despegue de su computadora que ya volvemos vamos primero al estado Falcón a entregar 96 viviendas techo propio techo seguro para el pueblo y 608 títulos de propiedad en el conjunto parque residencial Jayana allá en el municipio Los Taques Víctor Clar este joven líder revolucionario gobernador legítimo y constitucional del estado Falcón adelante un saludo presidente Nicolás Maduro desde la tierra del padre Cantor Ali Primera hoy jueves de vivienda desde la península de Paraguaná quiero que nuestro hermano trabajador joven trabajador petrolero Gustavo nos invite a su hogar a su familia y le mostremos a Venezuela lo que estamos haciendo en la gran misión vivienda Venezuela orientada y dirigida por usted como continuidad de todo el esfuerzo que nuestro comandante Hugo Chávez emprendiera en la gran misión vivienda Venezuela y que hoy seguimos por supuesto trabajando sin descanso y aquí está la jefa de este hogar que se llama mi lady buena Venezuela le doy la bienvenida también a mi hogar este que ha sido posible primeramente gracias a Dios gracias al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías que inició este proyecto y a nuestro presidente Nicolás Maduro que ha sido un luchador incansable y ha continuado este proyecto de misión vivienda también damos las gracias acá a nuestro gobernador que ha sido fundamental para que este proyecto se lleve a cabo y bueno acá al viceministro de vivienda porque ha luchado ha luchado y se ha mantenido al pie del cañón para que todas estas viviendas estuvieran completas y cómodas para todos nosotros las 96 personas beneficiarios tanto de PDVSA como sus filiales bueno ser son las palabras de mi lady y yo quiero por supuesto agradecer el esfuerzo que hemos hecho de manera conjunta estas viviendas son de 73 metros cuadrados cada una 96 estamos entregando además el día de hoy 608 títulos de propiedad como parte de todo el esfuerzo integral de la gran misión vivienda Venezuela y como usted lo puede ver está reconociendo también a esa juventud trabajadora petrolera que tiene que seguir adelante con nosotros levantando esta patria soberana y desde la industria petrolera también la gran misión vivienda Venezuela hace el esfuerzo yo voy a aprovechar para entregarle a nombre de usted presidente a nombre de la gran misión vivienda Venezuela y de todo el esfuerzo que se hace todos los días por supuesto para entregarle la llave de su feliz hogar a la familia Revilla Suárez la cual la bendecimos y le pedimos a Dios a la Virgen a nuestro comandante Chávez que siga bendiciendo iluminando tu hogar su familia y sus hijos y sus hijas y también le vamos a entregar el título de propiedad que es un derecho y aquí está constitucional garantizado en la gran misión vivienda Venezuela yo quiero presidente que sea uno de los voceros y voceras también de la esperanza nuestro niño nuestro joven Ángel que es también integrante de esta familia y que quiere enviarle un saludo y una palabra bueno la verdad yo le pudiera decir muchas cosas pero sinceramente yo lo que le quiero decir a ustedes que muchas gracias porque si no fuera por usted y por nuestro gobernador no es nada de esto sería posible así que gracias tanto a usted como al gobernador y todos los que construyeron con cada gota de su dor y sangre de esta casa en el marco delito dos millones setecientos un saludo presidente desde Paraguaná desde Falcón Dios me lo bendiga y vamos adelante a seguir venciendo a seguir venciendo que buen mensaje ese niño y a ese niño le digo y que darle las gracias a Hugo Chávez que creó fundó y construyó la gran misión vivienda venezolana nosotros lo que hacemos es seguir su camino su legado su proyecto su sueño la felicidad de nuestro pueblo trabajar por la felicidad social de nuestro pueblo gracias allá en el estado Falcón compañero Víctor Clar líderes legítimos jóvenes la revolución bolivariana el chavismo ha ido renovando su liderazgo siempre renovando para bien renovando para bien el liderazgo quiero saludar a estos jóvenes alcaldes a Yencarve Tobar joven alcalde del municipio Lander compañero mi saludo otro joven de estos inquietos trabajadores revolucionarios igual a Salvador Medina alcalde del municipio Simón Bolívar entre los alcaldes hay otros presentes aquí entre los alcaldes presentes igual a Nelson Herrera constituyente por el sector de los trabajadores pura juventud el chavismo va renovando su espíritu su moral su energía de trabajo y su liderazgo articulado unido siempre siempre articulado siempre unido juntos en las buenas y en las malas juntos y juntas unidos bien unidos en las buenas y en las malas luchando abriéndole camino a la esperanza renovando la esperanza la energía haciendo un gran trabajo en colectivo debemos continuar con un gran espíritu colectivo y con una poderosa unión cívico militar quiero saludar de manera muy especial al comandante de la Sodi Miranda general de división Lugo Becerret la patria sigue que Dios lo bendiga nuestra fuerza armada igual al general de división José Celestino González comandante de la milicia bolivariana Miranda saludo al general Régulo Argote director de la policía del estado Miranda al coronel Raúl Sifontes Grafé comandante del área de defensa integral de los valles del Tui muy bien integración cívico militar en la profundidad del pueblo en las catacumbas del pueblo unión cívico militar de una fuerza armada nacional bolivariana antiimperialista revolucionaria socialista bolivariana zamorista y hoy más que nunca profundamente sabita en el corazón en el alma una fuerza armada nacional bolivariana cada vez más unida cohesionada cada vez más leal pasando todas las pruebas del destino en unión cívico militar en la vanguardia insisto en el concepto la fuerza armada nacional bolivariana no puede estar en la retaguardia o a un lado o arriba o abajo tiene que estar en la vanguardia como estuvo hace 200 años el ejército libertador a la vanguardia de la república del pueblo de los cambios revolucionarios a la vanguardia de los grandes momentos históricos fuerza armada nacional bolivariana a la vanguardia seguir avanzando igualmente saludo al coronel cárdenas bustamante comandante de la guardia del pueblo guardia del pueblo sueño de chave al mayor pacheco santeliz comandante de la guardia del pueblo de los valles del tuy lo felicito sigan adelante con el pueblo siempre siempre con el pueblo bueno lo prometido es deuda vamos a fíjense ustedes muy importante no se puede decir todo pero tenemos que decir algo sobre las mesas permanentes de diálogo porque nosotros hemos hecho compromisos con el gobierno de noruega con las oposiciones venezolanas de llevar con prudencia todos los temas que se conversan y de cuidar esta mesa permanente de diálogo que existe y está activa funcionando con las oposiciones venezolanas promovida por el deseo de paz saben ustedes que desde hace meses yo hablé con muchos factores en el mundo una de las conversaciones buenas que tuve con el gobierno de noruega con el cual nos conocemos muy bien porque juntos participamos noruega y venezuela en el proceso de paz entre las fuerzas armadas revolucionarias de colombia farra y el gobierno de colombia estuvimos juntos cuatro años nos conocemos bien y bueno ellos me propusieron un conjunto de iniciativas de acercamiento de encuentro de diálogo con las oposiciones venezolanas y bueno muy bien le dije estoy totalmente de acuerdo vamos a hacerlo creo en el diálogo creo en la palabra creo en la paz creo en la diplomacia de paz soy un hombre de paz la paz la paz la paz con igualdad la paz con justicia la paz con independencia la paz con pueblo la paz con felicidad la paz con futuro la paz grande la paz reverdecida creo en la paz la paz para recuperarnos la paz para construir la paz siempre la paz con la paz todo es posible sin la paz nada sería posible y bueno contactos conversaciones paciencia paciencia y más paciencia hasta que en Noruega se dieron las primeras reuniones con las oposiciones en la delegación de las oposiciones y luego se propuso trasladar esos diálogos más cerca aquí en el Caribe y el gobierno de Barbados ofreció todos los apoyos para eso y este fin de semana esta semana lunes martes y miércoles en Barbados se desarrolló una intensa jornada de trabajo con los seis puntos que se acordaron con el gobierno de Noruega y las oposiciones tres días intensos de trabajo la delegación estuvo compuesta por el ministro Jorge Rodríguez que es el jefe de la delegación de Venezuela en los diálogos de paz con las oposiciones el compañero canciller Jorge Reaza y yo le pedí especialmente a este joven líder revolucionario de Venezuela Héctor Rodríguez gobernador legítimo de Miranda que formara parte de esa delegación de Venezuela en los diálogos con las oposiciones le agradezco porque él tiene mucho trabajo él tiene mucho trabajo y tomarse tres días para ir a esos diálogos yo sé que para él es una angustia y un sacrificio porque a él le gusta estar entre los barrios entre las comunidades recorriendo los municipios de su estado Miranda él no descuida ni un segundo su trabajo por eso le agradezco compañero Héctor te agradezco profundamente desde mi corazón el sacrificio que estás haciendo por la paz en Venezuela por favor Héctor que le puedes decir a Venezuela como miembro de la delegación de Venezuela en los diálogos con las oposiciones en Barbado por favor gracias presidente y primero que nada agradecerle que haya visitado hoy el estado Miranda siempre bienvenido siempre recibido con amor además acá en el municipio Urdaneta en los Valles del Tuy una de las regiones más chavistas de Venezuela sin duda alguna quiero decirle que este municipio es el municipio que en este semestre del año este primer semestre más ha disminuido los índices delictivos en el estado Miranda y los 21 municipios lo han disminuido así que ha sido una competencia difícil valga valga la información y el comentario el municipio Zamora Urdaneta donde nació Zamora correcto es el municipio que más ha disminuido los índices o mejor o que ha mejorado sus índices de seguridad correcto bueno vamos a dar un aplauso a la alcaldesa Gabriela Gabriela Clau y Canela gracias también agradecerle presidente porque acá mismo en los Valles del Tuy a través de Venezuela es bella usted ha iniciado el día de hoy un plan de asfaltado son 17 mil toneladas de asfalto que usted está mandando para los Valles del Tuy que los alcaldes alcaldesas deben coordinar para colocarlos en las próximas semanas es correcto igualmente presidente quiero decirle que con estas viviendas que usted está entregando también está empezando un plan de entrega de viviendas a maestros médicos y policías del estado Miranda son tres familias de maestros tres familias de policía y tres familias de médicos y así hemos acordado con el ministerio de vivienda para que en todas las entregas aparte de la comunidad ledaña de los refugios también se atiendan a estos profesionales en nombre de todos los policías maestros y médicos de Miranda agradecerle efectivamente presidente esta madrugada hemos llegado después de tres largas jornadas de tres intensas jornadas de diálogo de paz con las oposiciones venezolanas hemos escuchado las aspiraciones las reflexiones las solicitudes que ha hecho las distintas oposiciones venezolanas con mucha paciencia estratégica como usted nos los instruyó con mucha calma hemos también a pesar como se los dijimos de una cronología nada positiva para para el historial de la oposición en el dos mil trece cuando usted tomó las riendas de la revolución luego de la partida física del comandante Chávez ellos llamaron a descargar la rabia en el dos mil catorce llamaron a la salida que también generó muerte violencia en el dos mil quince hicieron la agenda de los seis meses que también dificultó el avance del país en el dos mil dieciséis hicieron la agenda del abandono del cargo en el dos mil diecisiete la agenda de la guarimba ayer nos llegó la información de que habían detenido a la persona que prendió en fuego a un venezolano a un mirandino a una persona de los valles del tuyo y en el dos mil dieciocho presidente la agenda del autoproclamado que ha llamado a la intervención militar al bloqueo y al golpe de estado a pesar de esta agenda a pesar de que esta agenda no nos genera ni un poco de confianza nosotros tenemos la obligación como usted nos lo ha instruido a pensar en el futuro de ángel de ese muchachito que hablaba y de entender y de construir y de hacer todos los esfuerzos para que los problemas que tengamos como venezolanos las diferencias las dificultades las administremos en paz y en democracia y esa instrucción que usted nos ha dado es la que nosotros hemos ratificado en este diálogo de paz la voluntad absoluta de la revolución bolivariana de construir un acuerdo que administre los conflictos en paz y en democracia hemos decidido presidente instalar la mesa de manera permanente una mesa permanente de paz así es y hemos presidente acordado es lo que hemos sentido nos ha transmitido la oposición la voluntad de trabajar juntos por la paz del país creo que hasta ahí presidente es la información que podemos hacer pública cuando conversamos tú me dabas tu sensación me dijiste unas palabras que era tu sensación no sé si se podrán decir en público en el sentido de que no 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 es por nosotros nosotros no tenemos problemas de ventilar todo en público no tenemos problemas miedo tabú de ventilar la verdad pero hay un acuerdo con las oposiciones y con el gobierno no noruega de no revelar los temas puntuales que se están conversando solamente puedo decir son seis temas de una agenda acordada consensuada y esos seis temas se trabajaron ahora parte de los temas pero tú me diste una expresión cuando nos saludamos aquí en los valles del Tuy no sé si te recuerdas de la expresión yo creo que podemos decir presidente primero de advertirle a nuestro pueblo de que este no va a ser un camino sencillo va a ser un camino complejo que va a meritar mucho trabajo mucha conciencia mucho esfuerzo mucha paciencia estratégica sin embargo como le decía tengo la percepción de que las y los venezolanos y las partes políticas del país podemos llegar a un acuerdo de convivencia democrática en el país podemos llegar a un acuerdo de paz de gobernabilidad dentro del juego democrático donde nos reconozcamos mutuamente y nos respetemos mutuamente pido a Dios sus bendiciones para que sea así pido a Dios pero mientras tanto a Dios rogando y con la gran misión vivienda trabajando a Dios rogando y con el diálogo charlando a Dios rogando y nosotros avanzando trabajo y más trabajo constancia y más constancia para tener patria así de sencillo gran misión vivienda Venezuela tenemos un regalo hoy gracias gobernador Héctor Rodríguez que Dios los bendiga a ustedes los miembros de la comisión de Venezuela ante los diálogos de paz con las oposiciones yo quisiera que recibiéramos un regalo me dice el ministro Villaruel ministro de vivienda que tenemos una joven venezolana una muchacha venezolana de 17 años estudiante de sexto año de bachillerato en la escuela técnica comercial Vicente de Sucre y Urbaneja de Cumaná viene de Cumaná y ella compuso una canción para la gran misión vivienda Venezuela y es el regalo que le quiero dar a todos los viviendas venezolanos desde lo más tierno del corazón de esta joven Sugelí Nazaret Vaquero Roque los dejo con ustedes Sugelí adelante vamos arriba 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 hoy quiero darle gracias al creador que trajo para mi patria bendición de un gigante lleno de pasión y esperanza ahora es realidad es la gran misión vivienda Venezuela que se mantiene firme al andar a los caminos campos y fronteras donde hace un pueblo un hogar es la gran misión vivienda Venezuela que se mantiene firme al andar todos los caminos campos y fronteras dándole a su pueblo un hogar a, 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 a es la gran misión vivienda Venezuela que siempre tiene firme al andar todos los caminos campos y flonteras donde hace un pueblo un hogar Es la gran misión viviendo a Venezuela, que se mantiene firme al andar, y todos los caminos, campos y las fronteras, donde le hace un pueblo un hogar. Donde le hace un pueblo un hogar. Junto a los movimientos sociales de viviendos venezolanos, movimientos de pobladores, junto a las comunas, a construir cinco millones de viviendas, o más, o más, o más. Nos dejamos de su bastante, ayudando el pueblo, si vamos para adelante, con el buen vivir, inteligente, inconsciente, la misión vivienda, si vamos de frente. Conviendo el sueño de mi tricolor, uniendo familias, regalando amor, al pobre a los héroes le está bajando, la moda está más, lo futuro mejor. Es la gran misión viviendo a Venezuela, que se mantiene firme al andar, con los caminos, campos y fronteras, donde le hace un pueblo un hogar. Es la gran misión viviendo a Venezuela, que se mantiene firme al andar, con los caminos, campos y fronteras, donde le hace un pueblo un hogar. Donde le hace un pueblo un hogar. ¡Viva el pueblo de Venezuela y viva el socialismo! ¡Viva la gran misión vivienda Venezuela! ¡Viva el pueblo un hogar! ¡Viva el pueblo un hogar! Felicidades, Ugelí. Y el Pink, yo no sé que el Pink estaba en esta jugada. El Pink está en todo, ¿vale? ¿Ah? Los felicito. Una canción bella, de verdad. Bella, bella, bella. Ya voy para allá, por allá. Hay una gente esperando. Ya vamos para allá. Tengo fe en Venezuela Hoy hemos llegado a 2.700.000 ¿Quién lo iba a decir? Y vamos a llegar a 3 millones Y vamos rumbo a los 5 millones 2025 Más de 5 millones de hogares Tendrán su techo seguro Su vivienda bella, bonita, segura Se los garantizo, se los juro Creo en Venezuela Creo en la paz Y vamos a seguir prosperando Recuperándonos Todos unidos Porque solo juntos es posible Canto a la paz Aquí está, en salsa le cantamos a la paz Que viva la paz, que viva Venezuela Que viva la gran elección No quiero guerra Queremos paz No quiero guerra Queremos paz Queremos paz Queremos paz Queremos paz Queremos paz Queremos paz Es la que queremos paz Poderse queremos paz Juntos queremos paz Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo paz Toda la paz Adiós Gas Toda la paz Toda la paz Hasta la paz Wat Soy Toda la paz Padra Cuent Chi lange